AUSPICIA ESTE SEGMENTO A IPSA, CORREDORES DE GRANOS Por un lado, protege tu negocio, lo que no quiere decir que por el lado de la política no reclames lo que tengas que reclamar. Pero primero, protege tu negocio. No hagas política con tu negocio. Eso es un poco lo que hemos dicho siempre. Lo que pasa es que acá se mezclan las cosas y hoy se da exactamente al revés. Probablemente actúan, no como piensan, sino actúan al revés de lo que piensan. Entonces decimos, apoyo al gobierno, que todo lo que hace el gobierno está bien, pero me guardo las hojas, no vendo los dólares que tengo marrocados, hago todo. Entonces es exactamente al revés, pero coincidimos. Es decir, protege tu negocio, no hagas política con tu negocio, hace la política como corresponde. Pero mientras tanto, protege tu negocio, porque te vas a quedar sin negocio. Exactamente. Bueno, espera, no te me vayas a que te quería hacer una pregunta. Antes, dale que ya lo tenemos a Leo y a Gonzalo que aguanten un poquito más. Decime una cosa, ¿están vendiendo mucha soja y maíz en Estados Unidos los productores o también están guardando? A ver, el último censo que es no oficial, eso no es información que se publica, pero cuando abastas, es la base de datos y pláticas con la gente. El último dato que yo tengo, han vendido de cosecha nueva, lo que están cosechando ahora, 24% en el maíz y llevan menos de un 30% vendido en la soya. Para campaña 25-26, en ambos casos están por debajo de un 2%, que eso es, digamos, normal, no pasa nada. Hay veces que pueden accionar un poquito más hacia adelante. Están amartillados y aquí van a entrar en la zona también donde se van a quedar con la soya. Si tú crees que en Argentina la retención de productos es nada más Argentina, ese estilo, no lo es. Es en todos lados, acá también lo van a hacer. Y el día de hoy lo que empiezas a ver es justamente tensión en diferentes componentes. Los spreads, los pases, empiezan a apretarse. El precio baja y los spreads se aprietan, como que no hace sentido, porque cuando los spreads se juntan, significa que tienes mucha demanda en el corto plazo, significa que el precio es alcista. Lo que pasa es que el productor está dejando de vender de alguna forma y tenemos problemas muy serios en la logística, en la transportación, en la navegación. Las barcazas están carísimas, no están llegando a destinos, no están cruzando el río, no tienes muchos modos. Entonces, cuando el mercado necesita el producto, el agricultor dice, si tú me vas a querer venir a mí a descontar el costo de esta ineficiencia del río, yo no lo vendo. ¿Qué tanto lo necesitas? Y lo terminas pagando y por eso los spreads están teniendo esos problemas. Pero, regresando a tu pregunta, ¿la venta está ahí? Esta semana, particularmente esta semana, vas a estar aventando las cosechas de soya y masa, estos zonas en donde dices, básicamente la presión de cosecha se termina y después me parece que se van a martillar los agricultores, no van a querer vender más allá de lo que ya no tienen hecho de momento. Y la verdad es que, pues otra vez una apuesta tóxica, y lo que están apostando es que ahora en Argentina, en Brasil, las cosas vayan mal. Para que tengas otra vez un rally y que tengas oportunidad de salir a vender un poquito y lo van a empezar a acomodar así. Pero este es el problema, ¿no? O sea, han servido la mesa, han dejado desde la hoja de balance a Norteamérica llena de producto, lo que existe. La disponibilidad va a ser otro tema, pero lo que le va a romper completamente el lomo a los precios es que vas a ir a visitar soya de 8 dólares, si Sudamérica tiene 8 dólares Chicago, si Sudamérica tiene una cosecha correcta. Y mira, te vas y escuchas en Paraguay, dicen, mira, 11 y medio, 12 tal vez, que llegamos, que con las cosas como vienen tal vez que estamos. Y en Brasil se está componiendo todo, pero la verdad, la verdad, la verdad, todo está en lo que opina Leo. Porque todo es producción de acuerdo a temas climáticos. Y nuevamente, lo que les invito a que piensen, y lo dijimos hace no mucho, en esta ocasión la decisión es que tienes que escoger tu veneno. ¿Quieres más kilos? Vas a tener menos precio. ¿Quieres más precio? Debes de tener menos kilos. Y eso es lo que tiene que suceder hacia la campaña que viene. ¿Qué vas a hacer con lo pasado? Yo no te digo deshazte de ello, pero árbitralo, porque más vale que tengas una política de que esto no te duela más. Se acabaron los fondos comprando. Mira, no le quito más tiempo, porque ya nos excedimos. Transitaron comprando los fondos más de 700 mil contratos de todo tipo de cosas, entre maíz, soya, trigo, harina, aceite y tal. 700 mil contratos. ¿Cuánto subió el precio con toda esa energía? Muy poquito. Se enganchó el productor a vender parte de lo que te acabo de decir. Pero lo que habíamos dicho en su momento es de que la fuerza vendedora es brutalmente más grande que toda esta presión potencial compradora. Y ya están los fondos neutrales. Platícame cuál es la siguiente fuerza alcista. Que crezca la demanda. La Unión Europea, el Banco Central Europeo, acaba de cortar la tasa un cuarto de punto. El mundo necesita atracción. El precio del petróleo no camina. Las opiniones de OPEP sobre demanda simplemente no crecen. Y China tiene muchos signos de interrogación. Después que te venga Trump y que te ponga una guerra comercial. ¿Tú crees que el mundo va a crecer en capacidades de consumo? No lo sé, no lo creo. Y la producción del mundo no se detiene. Es cuestión de clima. Ya te dejo con los invitados, pero por ahí vienen las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!